AHH NO, AY, 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se fue? Se fue. No, no, tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. No, pará, tiene que estar. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Qué era eso? ¿No está? ¿Qué era eso? Cobró vida la muñeca. Cuidado, creo que puede aparecer. Tenía la misma ropa de la muñeca. No, 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 no. No, es la muñeca en vida. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué? ¿Qué hicimos? Fuimos engañados. ¿Cómo fuimos engañados? No era una niña lo que estaba en la muñeca, era un demonio. ¿Cómo? Liberamos el demonio de la muñeca, maldita. No, 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 no. ¿Qué? ¿Haciendo el ritual? Sí. O sea, nos engañó. O sea, todo esto lo que hicimos fue para liberar el demonio de la muñeca. Ahora lo trajimos a la vida. Yo te dije a ver que no tengo que hacer eso. No, fue culpa de Vale. No, que no me hiciera culpa a mí. Chicos, no nos peleemos. No nos peleemos que pueda aparecer en cualquier momento otra vez. No, la verdad tengo mucho miedo. No, pará, ¿te vieron cómo era? Tenía como, era igual y tenía la muñeca en la mano. No, Alejo, tenemos que irnos a la casa ahora. No nos podemos separar. Todo es por haber agarrado esa muñeca en la playa. No le digas eso. No le digas eso. El bosque era agarrado. No, te lo podemos pelear ahora. No le digan eso a Vale, que no tiene la culpa. Tú no estabas en ese momento para que la defiendas. Ella fue la culpa. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la casa? No, no, no. Yo digo que vayamos. No, no. Vamos a buscar. Hay que ir a buscar. Yo voy a volver. Hay que enfrentar. No, no, no. Yo voy a volver. No, Abel, no podés ir. Vamos a ver. No, tú no me toques. No es tu culpa. No, no, no. No, no. No se peleen. Vayamos para allá y agarramos y nos vamos para el auto. Hay que ir a ver. Hay que ir a ver. Quiero comprobar si es una broma. Pero si no está. Desapareció. No está más. Yo no la veo. Ay, no, no, no. No quiero, no quiero. No es buena idea acercarse. Hay que acercarse. Hay que acercarse. No hay nada. Ay, está ahí. Está ahí. Pará. ¿Qué es? Ay, pero es la muñeca de... Es la muñeca de... No, no, no. Corra, Abel. No, no. Vamos a acercarnos, Alejo. Pero ¿qué es? Es como el espíritu. No, no. Vamos a acercarnos. ¿Sería real? No, Alejo. Que alguien la toque. Alguien la toque. Tocala. Yo la voy a tocar. No, no, no. No, no la toque. Corra, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. No, 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 no. Corre. No, vámonos. 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 Corre, Alejo. Corre, corre. Andate. Andate. Andate, muñeca. ¿Qué es ahí? ¿Qué haces? No, para. Quiero ver. Quiero ver quién es. ¿Qué? ¿Seba? ¿Se sale? ¿Qué? No, no, no. Esto me da demasiado miedo. Vámonos. No, no, no. ¿Qué hacemos? No, no, no. Vamos, 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 vamos. Quedémonos acá en el auto. No entremos. No, no. Entremos a la casa. No vayamos a la casa. No quiero ir a la casa. Siempre pasa lo mismo. Acuérdense. Cuando queríamos ir a la casa, después de ver a la muñeca, él aparecía en la casa. Alejo, ¿no entiendes que antes era una muñeca que ni se movía? Y ahora tenemos un demonio suelto persiguiéndonos. Pero no, pero obviamente no quiero. No, 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 no. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos todos? No, yo me quiero quedar acá. Trazame las puertas de auto y me quedo acá. Yo también me quedo acá. Yo me quedo acá. ¿Cómo se van a quedar en el auto? ¿Van a vivir en el auto? Hay que bajar todos. Tenemos que bajar todos. Estamos en la casa y hay que ver cómo conseguimos el número de un espiritista, de algo. Tenemos que llamar a un cura o algo para que eche agua bendita. Espera, espera, revisemos bien toda la casa. No sabes cosa que está acá adentro. Vamos, vamos, va, gente. Si hay que bajar, hay que bajar todos y hay que afrontar. Eso. No puede estar acá adentro. Dale, dale. Estoy cansado de esto. Yo me voy a mudar de país. Dale, dale, dale. Hay que mudar, no tengo lugar de casa. Quedó en el bosque. Dale, no, 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 tengo miedo. Dale, dale, dale. Está cerrada la puerta. No abre. Dale. ¿Cómo está cerrada la puerta? ¿Qué? No, lo único que falta, lo único que falta. Dale. Fuerza. Ahí está, ahí está, ahí está. Métanse, métanse, métanse. Entren, entren todos, entren todos rápido. Cierren la puerta, cierren, cierren. Cierren, cierren, cierren. Cierren, cierren rápido. Chicos, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Yo la verdad no sé qué pensar ya. No tengo palabras, no tengo palabras. Tenemos que llamar a la policía. No, la policía no sirve. La otra vez la intentamos y fue al pedo. No los creen. O sea, ¿qué le vas a decir? Hay una muñeca que nos está persiguiendo. Yo digo que lo que tenemos que hacer es revisar toda la casa a ver si está acá. Yo no voy a revisar nada. Yo me voy a quedar acá. ¿Por qué? Vamos, no. Vamos todos a revisar todo. No, si lo hacemos, lo revisamos todos. No pueden cerrar acá. Asbel, venís con nosotros. Asbel. Acá no hay nada. Yo estoy acá, no hay nada. No, venís con nosotros. No hay nada. No hay nada. No, 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 no. Asbel, Asbel. Hey, Asbel lo quiere. Asbel, tenemos que estar todos juntos en esto. No te podés aislar. No podés aislarte. Tengo miedo. No lo entiendes. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Revisamos la casa y si no hay nadie nos quedamos acá todos juntos. Yo los espero. No, vamos juntos. Vamos arriba, vamos arriba porque siempre arriba aparecía. Igual, ojalá que esta vez nos equivoquemos porque aparte esta vez es diferente. Antes tenía razón Asbel. Antes había una muñeca. ¿Qué? Ya no es la muñeca. Es el demonio de la muñeca maldita. No lo entiendes. Es un demonio, es un demonio. ¿Por qué está todo esto? Por Valen. Vale, vale, vale. No me echen la culpa. No nos podemos pelear. Basta, ya está. Lo que pasó, pasó. Para mí que tú sabías todo esto del princesa. Vale. No sabía. Pará, esperen, esperen, esperen. Nosotros hicimos el ritual que Valen nos había dicho. ¿Y la muñeca por qué la trajimos? Porque Valen dijo que la trajéramos. No, pero todo esto porque la muñeca se apoderó de Valen en ese momento y se apoderó también y por eso ella repetía lo que el demonio de la muñeca. Aquí le consta que no era Valen, normal. Normalmente no puede actuar hasta. No, no era Valen. Obviamente. No, no era Valen. A Valen estaba poseída. O sea, chico, dale. Y tú no la defiendes. Tú la defiendes porque a ti te gusta Valen. Por eso la defiendes. ¿No te pensás que está actuando todo eso, no, Abel? Obvio que no. Obviamente no, si no puedes ir. O sea, vamos a buscar. Pero no nos peleemos. Lo que ella está buscando es eso. El demonio lo que está buscando es eso. Abran las ventanas. Abrí, abrí, abrí. Abrí, abrí. No, no hay nada, ¿no? No, no hay nada. A ver, fíjate acá en este cuarto. No, acá no. Ay, no, no, no. Viste en el baño, viste en el baño aquí. Capaz que está en la bañera. Espacio, espacio. Bañalo. No hay nada, no hay nada. No, no hay nada. A ver, acá. No, chico, acá no. Nos encerramos acá, ya está. Nos encerramos acá. No, no, no. Esperen, nos falta una habitación. Abrimos. Cuidado, abrí. No, abro, abro. Cuidado, abro. Vamos abajo, vamos abajo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, ah. No, no, no. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Pará. ¿Hay algo ahí en el baño? No, no hay nada tampoco. Ay, chicos. No, no hay nada. No está. Vamos al living y nos vamos a quedarnos ahí. ¿No será que alucinamos todo lo que pasó recién? Yo estaba pensando eso, que puede ser. Pero no, ¿cómo vamos a alucinar todos la misma alucinación al mismo tiempo? No, yo la vi, era muy legal. Y aparte lo agarró a él. Sí, no es cierto, me agarró, es imposible. ¿Cómo que esto sea producto de nuestra imaginación? No, 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 imposible, porque a mí me agarró y yo sentía como que en el pie me jalaban. Sí, es verdad, lo intentamos salvar, Alejo, pero lo salvamos. Vayamos abajo, vayamos abajo, creo que vamos a estar más seguros ahí. Tengamos cuidado, chicos. Abren, abren la ventana. Abren ahí, abren la ventana. Abren la ventana. No hay nadie. Chicos, chicos, abren todo, abren todo. Tenemos que ventilar todo, tenemos que ver todo. Alejo, viejo. No, 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 no. Suba, suba, suba. Ay, ¿cómo llegó acá? ¿Cómo no la encontró? Ay, no, 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 no. Ay, ven acá abajo. Ay, no, 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 no la veo, no la veo. Ay, no, 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 no. Suba, 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 suban, entren, entren, entren. ¿Abel? 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 No, otra vez no. ¿Abel? No, no. ¿Abel? ¿Dónde estás? ¿Abel? Me quedé cerrando la casa. Me quedé cerrando la casa. Me asustaste. Me estaba cerrando la casa. Dale, dale, dale. No podés desaparecer así. Si la otra vez desapareciste y todos empezaron a desaparecer. Traba la puerta. ¿Qué te pasa? Tengo mucho miedo. Tranquila, va a estar todo bien. Va a estar todo bien. Chicos, si la vimos de vuelta no es producto de nuestra imaginación. No, obviamente no es producto de nuestra imaginación. Es real. ¿Qué hacemos? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Alejo. No, no, no. Ahí está acá. Subió. 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 ¡Maldito! Para, para, para. No, no, no. No, no, no. Me asustó el pelo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Abril, ¿abro? No, no. Sí, sí. Es que puede que no sea ella. ¿Qué va a hacer, Alejo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Ah! 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 ¡Ah!